Yo la miré llorando el día que se marchaba Y con una voz triste me dijo amor ya me voy Tú fuiste en este mundo a quien yo más amaba Te dejo un angelito que nació de nuestro amor Yo le tomé su mano y le dije cuánto la amo Y con llanto en los ojos la abracé y le dije amor Tú fuiste en este mundo a quien yo amaba tanto Pero se fue durmiendo y ya no me escuchó ¿Por qué te la llevaste? No sé lo que vaya a pasar con mi pobre vida Señor dame fuerzas para curar esta herida Pues me está matando poco a poco este dolor ¿Por qué te la llevaste? Si muy bien sabías lo mucho que la quería Solo yo te pido que si acaso hay otra vida Dejes que me junte con el amor de mi vida Yo le tomé su mano y le dije cuánto la amo Y con llanto en los ojos la abracé y le dije amor Y con llanto en los ojos la abracé y le dije amor Tú fuiste en este mundo a quien yo amaba tanto Pero se fue durmiendo y ya no me escuchó ¿Por qué te la llevaste? No sé lo que vaya a pasar con mi pobre vida Señor dame fuerzas para curar esta herida Pues me está matando poco a poco este dolor ¿Por qué te la llevaste? Si muy bien sabías lo mucho que la quería Solo yo te pido que si acaso hay otra vida Dejes que me junte con el amor de mi vida